¿Qué es la terapia holística? ¿Qué es la terapia holística? Bien, dispuesto y encantado de poder estar aquí ahora contigo y con todos vosotros. Pues Jordi, hacía ya un tiempo que ya no hablábamos y te echaba de menos, sinceramente. Creo que la última vez que hablamos es cuando sacaste tu libro, tu último libro, creo recordar. Me suena. Sí, o a principios de año, antes de que empezara todo el proceso del confinamiento, sí que hubo también alguna colaboración que fue la última y comentamos lo de mi último libro que precisamente hoy hace un año, esto de que salió, digamos, al alcance de todos. Luego hablaremos un poquito de tu libro, porque como mi canal ha crecido un año mucho, somos casi 125.000 personas de todas las partes del mundo, luego mencionamos un poquito de tu libro si te parece. Pero ahora podemos empezar, como hay gente nueva en el canal, podemos empezar, si te parece bien, para la gente que no te conozca, diciendo quién es Jordi Moreira. ¿Quién eres? A ver, soy, digamos, no soy ningún ser especial, sino que cuando vine a este mundo, de alguna manera, pues una de mis funciones ha sido integrarme, porque nunca me he sentido integrado. Y lo que veía incluso cuando ya era pequeño, pues no coincidía con lo que yo sentía o como yo veía que debía de ser el proceso de un individuo. A lo largo de los años, pues bueno, este Jordi Moreira, novato en esta vida, al final aprendió a darse cuenta de cómo actuaban los demás, porque estuve unos años casi sin hablar y solo observando a la gente, pero cuando debía tener unos de 18 a 23 años, a 25, de 18 a 23, 25 años casi no hablé y observaba, porque realmente me sentía muy diferente a este mundo y por lo tanto yo observaba y veía cómo actuaba la gente, para que luego yo, desde mi interior, poder relacionarme, para poderme acercar según cómo actuaban los demás, acercarme de una manera o acercarme de otra. Con el tiempo fui aprendiendo porque sigo mi proceso, como cada uno, y entonces llegó un momento que hice varias cosas, me dediqué a varias cosas en la vida, pero llegó un momento que me di cuenta que debía de transmitir todo lo que había adquirido en mi vida. Y a partir de aquí, pues este Jordi Moreira empezó a abrir las puertas para ayudar a los demás de una manera consciente, digamos, teniendo presente esta particularidad, esta palabra que se llama terapeuta. Y a partir de aquí, pues empecé ya a tratar a la gente, partiendo de mi experiencia y viendo cómo actuaban los demás en este mundo, que no siempre es lo que coincidía con la esencia innata que cada uno tenía. Entonces, Jordi Moreira, ¿quién es? Didi, si quieres... Ah, pensaba que me ibas a decir algo. No, 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 asiento, te escucho. Vale, entonces, pues, ¿quién es Jordi Moreira? Pues es una persona consciente, es un alma consciente, que ayuda a los demás a recordar quiénes son y realmente a llegar a ir a su interior para que aprendan a darse cuenta y abrir las puertas de todo su potencial y recordar realmente quiénes son para vivir según ellos son. Porque normalmente la sociedad y el mundo en que vivimos todavía se vive partiendo de nuestro entorno, de los, digamos, de todo aquello que se nos inculca desde nuestro exterior. Entonces, partiendo también de mi experiencia y de lo que fui aprendiendo, no tan solo a nivel terrenal, sino también en contacto con seres, digamos, celestiales o espirituales, pues al final ellos me inculcaron también a que debía de dar un paso más y, bueno, transmitir y ayudar a todos aquellos que puedan llegar a necesitar, digamos, una mano para poder llegar a ser ellos mismos. Y actualmente me encuentro en este punto, ya hace muchos años, pero ya me encuentro. Jordi, pero digo, tú nunca, o sea, siempre no te has dedicado a esto, ¿no? Es decir, ¿cuándo llega ese momento y por qué te dedicas a ser terapeuta, a ayudar a los demás? Mira, yo he hecho muchas cosas. Entre otras cosas, soy maestro de escuela, pero ya hace muchos años que no ejerzo. Entonces, mientras ejercía como maestro, que estuve unos años, paralelamente iba haciendo unas actividades que a mí me encantaban. Y al final, cuando las escuelas me dijeron que ya no querían saber de mí, entonces cuando me dedicaba a aquello que yo, mientras me había dedicado como actividad mía, propia y que me gustaba, cuando estaba haciendo esto, por ejemplo, yo me he dedicado muchos años al baile, al ritmo y a la expresión y al baile, a enseñar a bailar a la gente, ¿no? Entonces, mientras me estaba haciendo el baile, hacía otras actividades paralelas, que con el tiempo, cuando el baile se acabó esta etapa, me dediqué siempre a aquello que yo estaba haciendo paralelamente. Y bueno, ya hace casi 30 años, empecé a dar pasos en el sentido de ayudar a los demás en un momento en que, digamos, de lo que hago ahora, ¿no? Hace unos 30 años, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, pues bueno, ya empecé cada vez más a ayudarles. Al principio les ayudaba de una manera más chamánica, por decirlo de alguna manera también, pero al final ya les ayudé, conocí una energía, que es la energía crística, que la cual era muy superior a la chamánica y a partir de aquí es cuando me adentré en ella y a partir de aquí ya he ido actualizando y ayudando a todos aquellos que lo pudieran llegar a necesitar, ¿no? Oye, Jordi, ¿por qué somos tan perseguidos los terapeutas holísticos? ¿Por qué las terapias alternativas son tan perseguidas? ¿Por qué? Todo lo que yo pueda llegar a decir ahora es tal cual está sucediendo. Si alguien quiere tomárselo como una opinión personal, que se la tome, pero mi experiencia y realmente lo que me han comunicado, digamos, el mundo espiritual, es lo que ahora voy a transmitir. Hay demasiados miedos con todo lo que está establecido oficialmente en nuestras sociedades. Dile medicina, dile política, dile economía, dile sanidad, dile cualquier tipo de mecanismos, entre ellos las terapias, ¿no? Entonces, es una cosa lenta para que el estamento social médico acepte, digamos, otras alternativas menos perjudiciales para el individuo o con menos contraindicaciones, como pueden ser los medicamentos que uno puede tomar con la medicina oficial, aceptar esto. Porque es lo que siempre han aprendido, es lo que rige y hay muchos intereses personales. Sí que es cierto, es una cosa lenta, pero sí que es cierto que, digamos, la vida y el planeta que parece avecinarse y que vamos abriendo puertas es que cada vez la espiritualidad y, digamos, la ciencia nos vayamos uniendo y aceptando. La prueba es que ya hay hospitales, clínicas, que aceptan el Reiki, que aceptan la hipnosis, que aceptan, digamos, otros mecanismos, digamos, considerados alternativos, terapias alternativas. Es una cuestión de miedo, una cuestión de intereses personales y es una cuestión de regir la mente. En cambio, con las terapias alternativas, lo que está sucediendo es partir de la realidad del individuo. Es decir, el individuo, cuando tiene unos síntomas, es debido a unas características concretas de su interior. Las terapias, o gran parte, ¿por qué no todas? Pero gran parte de las terapias alternativas van al interior del individuo o tienen en cuenta el interior del individuo. Es lo que se conoce y que ya ayer se nombró, digamos, es holístico. Interviene en varios aspectos, mientras que, por ejemplo, digamos, toda la cuestión de terapias oficiales, técnicas médicas, farmacéuticas, etcétera, digamos, no es holística, porque no tienen en cuenta la realidad del por qué la persona ha mostrado estos síntomas. Sencillamente, se dedican a los síntomas, a la forma, nada más. Mientras que las terapias holísticas también van al fondo, que es, digamos, los fundamentos por los cuales la persona, a lo mejor, no se encuentra bien y necesita sanarse. Yo diferencio mucho la parte de curación y la parte de sanación. El estamento médico oficial cura. ¿Qué es curar? Quitar el síntoma externo. Y, en cambio, ¿qué es sanar? Es ir al interior y armonizar las energías, las emociones, los sentimientos. Esto es, digamos, es la parte más holística y que tiene más resultados. La sociedad todavía, no, no, iba a decir que todavía le falta dar algún paso para empezar a aceptar y ver que, bueno, que es lo mejor para el individuo. La prueba es que hay, y ayer ya alguien, Antonio, por ejemplo, explicó su experiencia, hay personas y esto es lo que yo he podido constatar también conmigo aspectos míos, que realmente uno puede sanarse sí mismo, pero hay que tener en cuenta aspectos del interior de uno. Si no tienes en cuenta esto interior, todo lo demás es para prolongarlo. Se te puede quitar temporalmente, pero volverá con el tiempo y aparecer otra vez o más intensificado, porque la raíz no se ha solucionado. Ayer hablaba con Antonio el paradigma de España, que somos el único, no sé si el único o de los poquitos países que las terapias alternativas no están reconocidas oficialmente, en Andorra, en Francia, en Alemania, en muchos países, las terapias alternativas están ya como una alternativa en la seguridad social, se puede estudiar en la universidad. Jordi, ¿por qué aquí en España todavía no se nos reconoce? De alguna manera, antes ya he nombrado algo al respecto y es porque todavía está predominando la mente, falta una conciencia y para conseguir la conciencia hay que abrir el corazón y todavía se basa aquí en nuestro país como en otros también, pero aquí en nuestro país todavía está muy cerrado mentalmente a abrirse, a ser más flexibles, digamos, aceptar más lo nuevo, es una cuestión de miedo y de estar encerrados mentalmente, cuando aprendamos a abrir nuestro corazón, a ir a nuestro interior para abrirnos y conocernos más nosotros nos daremos cuenta que aunque sea muy diferente unas terapias a lo que se está haciendo oficialmente, no quiere decir que no tenga que aceptarse o darse a conocer, ¿no? La prueba es que cada vez es cierto que hay más personas que están haciendo terapias alternativas, pero que los miedos y, digamos, la parte mental de nuestro país todavía no permite, digamos, aceptar algo que es mucho mejor que, por ejemplo, la medicina tradicional. Y permíteme que haga un inciso. Hace unos años leyendo y estando con unos seres, digamos, más allá de esta vida en otras dimensiones, nos dijeron que el planeta Tierra es un planeta todavía muy primitivo porque ellos los de otras maneras de vivir, digamos, otros sistemas de vida no entendían cómo para curar a una persona se tenía que abrirla, que es lo que nosotros entendemos como operarla, porque esto es que no es necesario solo poniendo las manos o, digamos, solo enviando tu energía o tú, digamos, luz a la persona ya podrías llegar a estabilizarla incluso a sanarla. Claro, la persona tiene que estar preparada para recibir esta luz y esta energía, ¿no? Y entonces este amor, digamos, entonces, mientras no haya un corazón abierto que querrá significar que el amor está patente en uno que está abierto, pues por eso todavía no se aceptan y es una cuestión de que nuestro país todavía hay que que iba a decir a trabajar, hay que hay que ponerse para dar a la mente el papel que le corresponde en nuestros en nuestra vida, en nuestra existencia. Mientras no sea así, todavía hay países entre ellos el nuestro en estos en estos, digamos, apartados que vivimos del pasado, de una energía densa y mientras no no elevemos estas energías en nosotros individualmente, no aprenderemos a aceptar, a estar abiertos y a amar, digamos, o dispuestos a conocer otros sistemas que, aunque se desconozcan inicialmente, pueden ser mucho mejores y más beneficiosos para el ser humano. has mencionado varias veces amar, amor, amar, amor. Jordi, ¿el amor sería la gran medicina? Por supuesto, sería exactamente, Alberto, es que es la medicina, es decir, el amor es la energía de más autovibración. Hay personas que creen en Dios pero no se sienten amados o no tienen autoestima, es una contradicción porque ¿qué es Dios? ¿qué es la divinidad? es la energía de más autovibración, dicho de otra manera, el amor. Entonces, si nosotros aprendemos a sentir digamos, el amor en nosotros, es que nos estamos sanando, nos estamos curando y por lo tanto digamos, no es necesario ir al médico. Yo, por ejemplo, si fuera por mí los médicos se tendrían que dedicar a otra cosa porque es que no voy alguna vez he ido para consultar algo pero por curiosidad a ver qué me decían pero no para que me traten porque no he tenido necesidad porque siempre he sabido cómo tratarme yo y entonces yo nunca he estado enfermo, nunca. Entonces, claro, a alguien le puede sorprender esto incluso gente que no ahora cuando éramos pequeños somos muchos hermanos cuando uno se ponía mal mi madre y decía va, darle un besito a tu hermano o a tu hermana y algunos de mis hermanos cogían lo que tenían ellos y yo siempre salía inmune siempre y de adulto nunca he estado enfermo es cuestión de que uno empiece a sentir quién es él realmente que empiece a sentir el amor en sí mismo y entonces todo lo demás se irán abriendo todas las puertas y el bienestar en la vida de uno efectivamente como has dicho Alberto el amor es la llave maestra de toda sanación y de toda realización pero Jordi ¿por qué nos cuesta tanto amar? ¿por qué? ¿sabes qué pasa? que venimos de de una sociedad o de unas épocas de historia que realmente era todo lo contrario a lo que es el amor aunque parecía que sí nosotros te amamos pero siempre se nos han inculcado todo aquello que procedía de nuestro entorno y de nuestro exterior cuando uno realmente se ama a sí mismo no está pendiente de la reglamentación o de las influencias externas sencillamente hace aquello que uno siente en su interior ¿por qué? porque se ama y sabe que es de su camino el sentido por el cual esta persona individual ha venido a esta vida cada uno hemos venido para alguna cosa cuando más nos amemos nosotros y sintamos el amor este amor ya nos irá guiando y por lo tanto ya iremos haciendo todo aquello es una cuestión de dejar de vivir desde el exterior y esto últimamente lo estoy remarcando bastante tanto en escritos en algún curso o taller que he ido confeccionando esto queda muy remarcado nosotros no somos el exterior sí que es cierto que hemos venido en el seno de una familia por un sentido muy concreto espiritual para nuestro proceso evolutivo pero no para hacer digamos todo aquello que nos dicen porque sí porque está establecido y nuestro entorno en este caso en nuestro país todavía predomina la inculcación lo hago así porque lo tienes que hacer porque es lo que dice no es que el amor realmente hay que sentirlo cuando uno siente el amor es como si se liberara se limpiara de toda aquella densidad y de todos aquellos inculcamientos obligaciones que se le han inculcado que nos han obligado a realizar para ser uno mismo cuando uno se ama uno es libre porque puede hacer porque hace aquello que uno siente el sentir es básico bueno yo he dicho una gran medicina es el amor principal pero ahora digo y el perdón también es una medicina importante el perdón ¿no? el perdón es una herramienta para todos aquellos que están haciendo el paso hacia el amor ¿por qué? ¿qué representa perdonar? perdonar representa hacer las paces con aquella situación hacer las paces con aquella persona hacer las paces con cualquier situación de su vida cuando uno hace las paces cuando está en paz ¿qué significa? entre otras cosas representa que el hecho de perdonar a algo no es porque el otro le haya hecho daño a sí mismo sino que tú te has hecho daño contigo mismo porque tú así lo has querido en relación a aquello entonces ¿qué es aquello? ¿qué te está aportando a ti? aquí entraría el aspecto de aprendizaje ¿qué debes de aprender para hacer las paces contigo mismo? cuando alguien nos hace daño o cuando alguien digamos nos hace una mala jugada así hablando en términos coloquiales no es cuestión de perdonar es cuestión de entender el porqué el perdón tendría a ser hago las paces conmigo mismo no es con el otro no es con la situación aquella es conmigo mismo entonces yo me perdono significo significa que todos aquellos encerramientos y cada vez que yo no he sido yo a partir de ahora voy a ser yo ahora te has perdonado porque ahora vas a ser tú ahora te vas a mostrar libremente tal cual y la gente cuando uno es uno mismo de alguna manera los demás están esperando que tú seas tú para ellos ser ellos porque tú puedes ser un reflejo les puedes ayudar a todos aquellos a veces vamos vamos a sitios o la vida nos lleva a lugares a digamos a asociaciones o a sociedades para que nosotros aportemos nuestro grado de luz y de amor para eso nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es lo que hemos venido a ser aquí quiénes somos nosotros qué podemos aportar que este es el proceso de cada uno cuando alguien por ejemplo viene viene digamos a mi consulta o hace una sesión conmigo cada persona es diferente sencillamente la escucho recibo sus energías y le comento todo aquello que le tengo que comentar de la manera que tenga que comentarle os puedo asegurar que todos aquellos que salen salen diferentes siendo otra persona porque la gente necesita otro punto de vista y cuando tú te perdonas hay que perdonar y por lo tanto tú te perdonas y estás adquiriendo amor estás siendo un reflejo un espejo para que los demás también se liberen de todo aquello que no les pertenece de una manera innata y puedan ser ellos puedan liberarse y mostrarse tal cual oye Jordi la fe o la esperanza o como dicen algunos médicos la sugestión serían también herramientas importantes para sanar curarse la fe es el convencimiento absoluto que uno tiene que aquello será así y va a salir adelante y no duda por lo tanto si una persona cada vez que uno tiene fe esto también lo puedo comentar explicar también por experiencia propia cuando uno tiene fe ya no le da vueltas a veces las cosas no se consiguen porque le damos demasiadas voltas a la mente creamos unas dudas ¿quieres decir si realmente será esto? por lo tanto en la fe no hay dudas es tener el convencimiento y tira para adelante haz aquello que tengas que realizar y ayuda muchísimo una persona que tiene fe incluso y aquí ya que ha sacado esta palabra de la fe pondría la confianza la gente dice es que hay que tener confianza bueno ¿qué diferencia hay entre fe y confianza? la confianza es algo que tú no sabes cómo va a suceder o qué será pero tienes la sensación de que puede salir bien esto es confiar y la fe es decir no, no esto va a salir bien es que ya no me planteo nada más es que será así porque más a más la fe está relacionada con el sentir siento que va a salir bien la confianza está relacionada con la mente bueno yo quiero pensar que sí por si acaso en cambio la fe es desde el sentir y la confianza es desde la mente confío y porque yo creo y el crear es mental es algo que desconozco en cambio la fe es sentir y como lo siento así será y os puedo asegurar que lo que sentimos realmente nos ayudan muchísimo y normalmente sucede por experiencia propia y también por otros por todos estos años que he ido digamos aplicando el sentir oye Jordi ahora voy a tocar un tema delicado y que muchos terapeutas yo llevo trabajando casi 22 años hay un tema delicado a ver si como lo podemos coger la medicina en general se esfuerza porque la gente no se muera le ponen morfina le ponen aparatos yo que sé hacen lo imposible para que una gente para que el paciente no se muera pero digo yo el verdadero terapeuta que entiende en profundidad que es la vida y que es la muerte cuando una persona haya acabado su misión no habría que forzar el que siga viviendo esa persona ¿no? ¿cómo ves este tema tú Jordi? hay que tener presente que todos hemos venido aquí en esta vida voluntariamente ya sabiendo según como a veces en qué circunstancias nos encontraremos para digamos elevar la vibración y manifestar nuestra alma ¿eh? entonces todo lo que vivimos sirve para mostrarnos nosotros tal cual y es digamos una voluntad superior en nosotros cuando alguien por ejemplo está en la última fase de su vida o vive momentos que parece que ya no continúa más y haya acabado su vida actual está bien ayudar está bien lo que pasa que en vez de centrarnos en el en el síntoma ¿por qué está a punto de transcender? ¿por qué no ayudamos a esta persona o le le hacemos ver o le damos pautas para que analice su vida para que se dé cuenta el motivo por el cual ha llegado a este punto el hecho de que alguien a lo mejor trascienda a los 54 años a los 62 a los 80 o a los 112 años cuando uno ya trascienda porque unos sí y otros no depende del proceso evolutivo de su alma para aprender cuando ya ha aprendido porque todos entre otras cosas venimos para aprender algo y a dar a transmitir algo en esta vida cuando esto ya lo hemos cumplido ya no tiene ningún sentido entonces cuando trascendemos hay un tipo de muerte que a mí me gusta mucho decirla fíjate que a la mayoría de la gente no le gusta hablar de la muerte pero a mí hay un tipo de muerte que me gusta hablar que es la muerte dulce ¿vale? la muerte dulce es esa en la cual uno está en paz que ya tiene todo resuelto y hasta se duerme y se muere se trasciende y hasta sonríe esa muerte es la que tendríamos que tener todos ¿no Jordi? sí o incluso aquellos que van a dormir y ya no se despiertan es una muerte tranquila plácida sí Edward Vax murió así se durmió dijo esa noche a su equipo yo ya he cumplido mi misión lo que tenía que hacer se fue a dormir y ahí quedó sí sí y yo he tenido familiares que también ha sido así ¿no? bueno digamos a veces inconscientemente la persona cuando ya sale de su cuerpo y le llega el momento como muchos y la mayoría sabéis a veces se nos presenta toda la visión de nuestra vida cuando todavía estamos entre dentro y fuera de un cuerpo un poco así salidos antes de dar el paso lo que se entiende hacia la luz pues realmente se nos presenta entonces podemos ver digamos uno toda su situación y puede llegar a empezar a entender el por qué ha vivido lo que ha vivido ¿no? es verdad que a veces ves personas que hay una sonrisa ¿no? dices ostras parece que esté tranquila o mira mira qué cara con lo que ha padecido los últimos años en su vida pero en cambio ahora parece que esté relajada tranquila ¿no? bueno mejor digámoslo así pero lo importante es que todos digamos no hay nadie que transcienda si no le ha llegado su hora acordada por él mismo antes de nacer y venir y reencarnarse en esta vida ¿no? por lo tanto mientras aceptemos estas circunstancias ¿no? mientras veamos estas situaciones sí podemos ayudar a las personas que están en fase terminal podemos darle nuestro amor y sobre todo digamos estas personas necesitan mucha ternura y cariño de alguna manera ¿no? el cogerles de la mano caricias Jordi hay mucha gente que se preocupa por la muerte pero a mí sabes que muerte me preocupa a ver qué opinas tú los que están vivos muertos pero vivos muertos por dentro ¿no? ese tipo de muerte ¿sabes? y acabas de dar la llave para entender el por qué el mundo todavía va como va porque todavía aplicando estas palabras que acabas de decir Alberto todavía hay demasiados zombies espirituales en este mundo parece que estén bueno pero no reaccionas pero no te das cuenta de esto pero bueno es que no sientes nada mientras estas personas que todavía hay pero también tengo que decirte que ha habido una gran mejora y una gran evolución y cambios en este planeta tierra ¿no? en este sentido de despertar las conciencias abrir el corazón empezar a sentir el amor en uno mismo hay unas mejoras impresionantes lo que pasa es que todavía queda mucho por hacer cuando hablo de muerte en vida me refiero sobre todo a gente que tiene adicciones traga perras alcohol drogas lo que sea ¿no? es triste ver a personas que se autodestruyen así ¿no? es cierto que sabe mal cuando ves a una persona así y en estos casos es cuando digamos se le podía dar amor enviar luz a estas personas y también darles una mano en el sentido de que mientras ellos estén dispuestos a abrirse a aceptar una ayuda poderles ayudar pero no poderles ayudar a nivel de medicinas con medicinas sino a nivel espiritual a nivel de lo que hemos hablado al principio de medicinas hay de terapias alternativas ¿no? para ayudarles a tener una visión diferente de la vida porque estas personas que han llegado a este punto es por la infancia y la juventud normalmente que han tenido luego todo esto se ha ido propagando más y aumentando intensificando pero la base mirad hasta hasta los tres años es cuando adquirimos toda la parte emocional que viviremos a lo largo de nuestra vida por lo tanto si desde que nace un niño hasta los tres años por decirlo de alguna manera lo tratamos con una falta de autoestima falta de cariño sin abrazo sin nada esta persona seguro que luego cuando ya sea adulta es probable a no ser que ella por sí misma dé un cambio pero si va siguiendo esta parte emocional que ha recibido la vida le va a dar las pautas como se dice y entonces esto que hablamos del amor me viene a recuerdo no sé si tú lo sabes o te lo comenté alguna vez yo he trabajado muchos años de auxilios de clínica en geriatría en hospitales geriátricos yo he visto con mis ojos Jordi como a ancianos que les dejaban allí sus familiares les abandonaban en una palabra y ya no los veían o los veían cada poco yo he visto esa falta de amor como se apagaban y en meses se morían por eso es muy importante esto que estás hablando del amor mire permíteme que ahora haga un añadido ¿por qué la edad digamos de vida se va alargando? porque el amor va entrando dentro de las almas antes a los 50 años 55 incluso a los 45 ya una persona era vieja ahora no ahora hay personas que a lo mejor tienen 65 o 70 y dices que bien se conserva esta persona o 90 años que conozco que dices wow esta persona es que que vitalidad tiene ¿por qué? porque cada vez el amor va entrando y siendo aceptada más en el interior de los individuos por eso la vida se va alargando cuando más amor por ejemplo a finales de este siglo la edad la edad digamos que el potencial el potencial luego falta que cada uno llegue o no pero el potencial es 150 años porque vamos cada vez digamos nos vamos volviendo más inmortales es decir nuestro cuerpo ya no tiene tanta densidad porque nos vamos amando más y por lo tanto va siendo más etéreo por lo tanto vamos alargando la vida y la calidad de vida ¿no? y esto venía a lo que decías tú oye Jordi quiero por favor que puedas dar unos tips como si ahora dicen tips antes se decía consejos ahora tips me gustaría que des unos tips unos consejos para estar sanos porque al final la enfermedad muchas veces es la falta de previsión no habernos cuidado antes ¿no? ¿qué consejos puedes dar a la gente que nos está viendo para estar sanos para estar bien? sí ahora los diré diré unas faltas pero estas faltas son como las llaves maestras lo esencial de nuestro ser para poderlo mantener siempre vivo entre comillas ya que hemos de ser estar vivos bien una de ellas es el amor el amor aprender a amarnos a tener digamos autoestima a querer también lo mejor para nosotros a no dejarnos ir y preocuparnos siempre por los demás y tú es igual sí lo importante son los demás no la autoestima el amor vendría a ser el primero una de las primeras causas porque nuestra esencia innata nuestra esencia nuestra alma es amor es la energía del amor si tú quien dice tú dice si uno la bloquea te estás bloqueando todo a tú a todos los niveles mentales emocionales sentimentales físico etcétera por lo tanto el amor ámate siente el amor en ti otra pauta que dio otro tips ¿no? has dicho tips ¿no? tips otro tips sería por ejemplo la honestidad con uno mismo es decir si no crees que debes de hacer algo no lo hagas si crees que esta persona no es la adecuada para ti no continúes a su lado si por ejemplo crees que con estos amigos ya no te dan lo que tú recibías anteriormente o ves que tú has cambiado y necesitas otro da este cambio por lo tanto la honestidad aquello que tú sientes aplícalo hazlo tenemos el amor tenemos la honestidad hay otro aspecto que es la aceptación acepta lo que vives porque todo lo que vives lo atraes tú y todo lo que atraes es debido para hacer un aprendizaje por lo tanto acepta las cosas como son no te preocupes aceptalos porque esto es lo que tienes que vivir tú para que reacciones o es que la vida me ha dado la espalda ¿quieres decir que a lo mejor tú no te has dado la espalda a ti mismo y te has negado a ti mismo por lo tanto el amor que sería como el primero la honestidad la aceptación y luego también pondría otro que es a ver la fe precisamente son aspectos que han salido hoy aquí en este encuentro que estamos hablando ahora la fe confía plenamente que todo es para tu mayor bien y va a salir bien según tú acordaste en venir a esta vida tranquilo amor que ya lo hemos dicho ¿no? después la honestidad la aceptación la fe y un último te diré la quinta y es que no estamos solos nunca estamos solos nuestra familia nuestra verdadera familia que no es terrenal está con nosotros siempre y la tienes contigo solo es cuestión de ir a tu interior y la vas a notar la vas a sentir dentro de ti incluso puedes llegar a ver entidades que pueden transmitirte algo a lo mejor no de palabra pero sí de sentimiento por lo tanto estos cinco aspectos sí que serían para mí claves Jordi me vas a permitir porque tú y yo estamos en la misma línea que profundicemos un poquito más antes ya casi de despedirnos lo has mencionado a la otra familia nuestra familia espiritual como los ángeles arcángeles ángeles seres de luz pueden intervenir cuál es su proceso cuál es su trabajo en el proceso de sanación de las personas podrías explicar esto un poquito si quieres sí los ángeles o arcángeles están en este planeta tierra en este planeta tierra hay otras entidades aparte de las de las humanas hay otras entidades espirituales que están aquí para ayudarnos entre ellos están los ángeles y los arcángeles ellos están aquí para todo aquel que quiera ser él a veces hay personas tan cerradas o no creyentes por decirlo de alguna manera que se pueda entender de este mundo espiritual que claro que por más a veces que ellos que los ángeles estos seres de luz a lo mejor estén a tu lado o te guíen si tú no quieres no vas a llegar allí y por lo tanto uno tiene que estar predispuesto por suerte cada vez hay más seres predispuestos y por eso hay más seres angelicales que van llegando multitudes de seres angelicales que van llegando a este mundo a este planeta los ángeles están para todo lo que uno pueda llegar a necesitar mira os pondré un ejemplo a mí me han llegado a decir cómo quitar un plafón unas luces del techo no sabía cómo quitar la lámpara del techo y ellos me dijeron cómo hacerlo incluso porque estos seres no están aquí para cosas solo muy importantes están aquí para lo que necesitemos ellos te guían a lo mejor tú puedes estar en un lugar y si estás abierto a ellos sentir algo que dice mira es por aquí ah pues voy por aquí vas por allí y es justo te encuentras aquello que tú buscabas o querías ellos están aquí para todos aquellos que estén abiertos y cada vez hay más seres abiertos y por eso no estamos todos siempre han estado aquí pero es ahora y sobre todo con el cambio de milenio hacia aquí que es cuando la gente está un poco más predispuesta pero porque la energía del planeta tierra se ha elevado y ahora ya no es solo estamos digamos en una cuarta dimensión que antes del 2000 estábamos en tercera dimensión ahora estamos en una cuarta ya predispuestos a una quinta dimensión entonces ¿por qué? porque las energías del planeta tierra han quitado el techo y han dicho todos aquellos que quieran que se eleven lo que quieran ya no tienen que esperar a los demás y todos pasito pasito ahora no por eso ahora hay más distanciamiento por eso ahora hay más seres que están tomando conciencia el despertar de la conciencia es masivo y todavía irá a más porque viviremos también circunstancias que permitirán a nivel del planeta tierra en este siglo que permitirán un despertar masivo pero los ángeles o los seres de luz siempre están con nosotros otros seres de otros sistemas de vida como los pleiadianos por ejemplo siempre están para ayudarnos a nosotros o los arturianos por ejemplo siempre están aquí para ayudarnos pero los ángeles son los más cercanos por de su nueva manera los ángeles y los arcángeles pues ellos que son los tipos de energía que si las juntáramos todos tipos de ángeles sería Dios hay el ángel de la sanación el ángel de los cambios el ángel de bueno de la tranquilidad mental el ángel de la guía etcétera y todo eso está nosotros y entonces aquel que se predisponga a ser él para escuchar estas voces interiores o para percibirlos e incluso hay quien los ve también bueno cada uno los percibe de una manera en concreta pero ellos siempre están con nosotros siempre han estado y lo que quieren ahora porque ellos también colaboran a elevar la vibración de este planeta en tierra oye Jordi el terapeuta holístico o el sanador ¿nace o se hace? inicialmente ya hay quien nace yo diría que todos nacemos si le preguntas a Jordi te diría todos nacemos porque todos todo este potencial innato divino ya lo llevamos dentro solo es cuestión de activarlo y durante nuestro proceso en vida que vamos creciendo evolucionando lo que vamos haciendo es activando todo este potencial que permite ayudar a los demás de una manera holística unos activarán más unas características más emocionales otros más psicológicas más mentales otros más de sentimientos otras más de sabiduría etcétera pero todo está dentro de nosotros y el verdadero ser que ya es el mismo que es lo que se conoce a veces con la palabra el maestro cuando uno ya es el mismo lo percibe todo lo ve todo se da cuenta de todo teniendo presente que lo esencial es el amor y todo es amor incluso todo lo que está pasando que alguien puede juzgarlo negativamente es amor porque se necesita aquello para que los demás o alguien reaccione para que sea él por lo tanto es amor lo que estamos viviendo pero no todos son conscientes y el proceso evolutivo del ser es cada vez darse cuenta de que uno ya es su propio senador y que realmente todo se basa en el amor pero hay que empezar a sentirlo dentro de cada uno entonces la vida será placentera todo irá bien oye Jordi ayer se lo pregunté a Mónica Ibaldi también te lo pregunto a ti ¿qué cualidades crees tú que debería tener un terapeuta alguien que se va a dedicar a ayudar en el proceso de sanación a otros? ¿qué cualidades deberían tener? antes que nada un respeto hacia el ser humano respetar a la persona no quererla convencer ni cambiarla en poco tiempo el respeto porque cada uno tiene un ritmo por lo tanto el hecho de respetar a todos los seres ya es un paso gigante para poder acercarse a la gente ir con lo que él ya sabe y conoce poderlo transmitir pero sin exigirle que venga va ya ya no yo te lo doy yo te lo paso es como tengo sed bien toma una cantimplora llena de agua cuando tú quieras bebe ese respeto y el amor mientras una persona o un ser tenga estos dos aspectos todo irá bien y digamos no no digo que que es un placer que es una maravilla escucharte que tienes algo yo creo que te lo he dicho alguna vez y me lo han dicho varias personas tienes algo no sé cómo llamarlo esa cualidad que tienes que una persona se embeleza contigo yo estaría escuchándote horas 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 y horas es tu calma como dices las cosas vale porque a ver todos no somos iguales y aunque todos tengamos mucho conocimiento y muy buena intención pero hay personas que son bueno su energía es más más suave no sé cómo decirlo y tu energía es una maravilla pero el reloj dice que ya tenemos que ir yéndonos pero no me quiero ir sin hablar un poquito de tu libro para la gente como digo que se ha incorporado a este canal y que no te conoce un libro que es como una autobiografía tuya ¿verdad? ¿cómo era el título por favor? recuérdame sí es La senda de mi interior y es parte este libro está escrito de parte de mi autobiografía eso es es decir no es toda pero sí explico una serie de aspectos para llegar a dar a ayudar a los demás ¿por qué diste este libro? ¿qué fin tiene este libro? ¿el lector qué va a encontrar en ese libro, Jordi? mi intención no es escribir sobre mí sino para ayudar a los demás porque hay tantas personas que se sienten fuera de este planeta que no se sienten identificados y explicando parte de mi trayectoria de mi experiencia es una manera de decir adelante porque todo esto tiene un sentido y cuando encuentres tu sentido y te des cuenta por qué tienes la familia por ejemplo que tienes entonces darás grandes pasos por ti solo ya es una manera de ayudar a los demás de todos aquellos que se encuentran desfasados y rechazan la sociedad y el entorno en que viven ¿dónde se puede encontrar el libro? ¿en Amazon? sí ahí lo podéis encontrar y bueno es de la editorial Caligrama pero bueno así pedido por internet Amazon al menos lo tenían hace unos meses lo tenían supongo que continuarán teniéndolo y es de la editorial Caligrama muy bien pues hay que leerlo oye Jordi alguien que quiera tener una consulta contigo que quiera contactar contigo ¿qué modos qué formas puede tener? bueno puede entrar en mi página de Facebook poniendo Jordi Morella sencillamente y ahí enviarme un mensaje Jordi con J Jordi con J porque es un nombre catalán y bueno va con J y entonces entrando en mi página de Facebook pues allí bueno puede enviarme un mensaje y entonces yo ya me pondría en contacto con esta persona pero normalmente mi manera de conectar con todos es a través del correo electrónico y a partir de aquí ya decidimos a ver qué pero de entrada electrónico que puedes decir por favor Jordi si email Jordi con J mm arroba gmail punto com email Jordi mm arroba gmail punto com si alguno lo tiene complicado pues que contacte conmigo y yo te lo paso vale vale muy bien hay que facilitar los medios para que la gente pueda encontrar la persona el terapeuta el lugar el camino para para su proceso Jordi quiero decirte lo que te digo siempre pero es que es verdad que te quiero mucho y que agradezco que estés en mi vida Jordi de verdad y no son palabras gracias Alberto muchas gracias sé que lo dices de corazón y te lo agradezco y un fuerte abrazo desde mi corazón también hacia ti especial que yo conocí que yo conocí hace muchos años en barcelona en tus primeras primeras cosas que hacías en barcelona cuando ya estaba estudiando ahí en la calle mallorca toda aquella zona y tengo muy buenos recuerdos de ti y sé te conozco sé como es tu alma y me encanta como eres y por eso te agradezco que estés en mi vida gracias Jordi gracias por gracias a ti todo lo que has dado hoy gracias nos vemos muchas gracias también por tu invitación y encantado ya sabes que bueno te aprecio muchísimo con todo lo que haces también y dispuesto para cualquier otra oportunidad muchas gracias cuídate hermano gracias venga un abrazo gracias